Sí, 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 de ley, de ley. Por favor. Miren, yo no creo realmente que lo haya terminado por esto. Escúpeme, escúpeme, escúpeme. Escúpeme, escúpeme. ¡Al! ¡Ah! ¡Mi yogur, weón! ¿Qué haces? ¿No quieres que te haga la lluvia dorada? ¡Qué agujero, weón! Para decirlo en stream eso. Ya, agach... Agach... ¡Ah, soy Mac! ¿Para eso quieren carrolé, GTA? ¡Pero gringa, gringa, gringa! ¿Tienes brackets? ¡A ver! ¿Qué? ¿Esto se permite streamear? Ya, ya, ya. Pero quédense afuera, quédense afuera. Sí, no nos manden. Los que no van a grabar, vayan para afuera, por favor. Sí, sí, sí. Yo voy a cuidar la puerta con mis... Ya, pero vamos a llamar, vamos a llamar, vamos a llamar. ¿Qué pasó? Uy. Ya, mami, ven. Un negocio. Victoria. ¿Qué fue? Vamos a hacer un tricky, pues, los tres. ¿Qué te parece? Tricky, pues. ¿Qué dices? ¿Quiénes? Los tres, pues. Tú y yo, pues, con el... Con el chip y este. ¿Quiénes son las chicas? Soy chip y, soy chip. Va a ser como que un tijero. No voy a mostrar sentir nada. A ver, pues, clame. Ya, pero acá va a ser, ¿o? Chiquita. Acaba, acaba. Acá, acá hay, no hay... Buenísimo. Ya, pero quítense la ropa, pues, puta, no se me para. ¿Cuánto cuesta el permiso de su ropa? Pues, no ves que ando de su ropa, aquí. No sé, bueno. Puesta, pero mínimo. ¿Qué? Mínimo, una... Una dejeta orrán. Mínimo, pues, una tanguita, no sé. Dios mío. A que pasa, banco. Ya, ¿por qué no te coloque hay, papi? No, también, también, también. Ya, soy una conejita. A ver, tú, Victoria, quítate la ropa, pues. Ey, Batman, cuando tú estés pasando de la raya, voy a tirar un tijero para el aire para que te frene. Ya, ya, papi. Vaya, vaya, vaya. Pero cierran los ojos, papi, porque te vas a asustar. Ya, ya, mi amor. Ustedes que pueden ser... ¿Pero qué has trimersado? Ya. ¿Qué se hace grabado? Puta, madre. Pero... Entonces me pongo máscara. Pero tiene a la firme, les voy a ser sincera. Oh, pobre. Mira que parece una tortuga. Ahorita parece una tortuga, mi Gampi. Ala, qué rico. Justo como me gusta, de un centímetro. Esa es una tibita, dice. Está enrolladita. Está en el caparazón, pero está asustada. Está tímida. Un bailecito, pues, para que ya sabes, pues, ¿no? Ya, ya, ya está. Un bailecito, un bailecito. Su gringa nunca te ve tan perra como ahora, ¿eh? Uy, cucha, como me gustan, cucha. Uy, no. Su chico había ahí. Está bien, está bien. Me ha rechazado. Uy, no. A su mar, ¿eh? Ese Batman de ahí. Uy, no. Me ha rechazado, me ha rechazado. ¿Qué es esto? Me ha rechazado. Uy, no, qué bien. A ver, espérate. Me voy a masajear el ganso porque, a ver, a ver, a ver. ¡Hala, reviví! ¿Cómo, cómo, cómo pongo? Toma, toma. Pulsalo, a ver. ¿Te gusta mi género? ¿Te gusta o no? ¿Te gusta o no, chibi de mierda? Uy, sí. Uy, sí. Uy, dime, chibi de mierda. Dile, dile. Chibi de mierda. Eso me excita. Dime, dígame, chibi. Chibi, falta pene. Eso. ¡Ah! Chibi de mierda. Perra, perra, perra. ¡Ah, sí! No es nada. ¿Por qué te quedaste esto? Dígame, chibi. Dígame, chibi. Dígame, chibi. Chibi, 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 chibi. Chibi, chibi, chibi. Chibi, chibi, chibi. Chibi, chibi, chibi. Ahora sí. Uy, no, estoy Ferrari. Quiero que... ¿Quién va a ser la primera? ¿Quién va a ser la primera? La gringa. ¿La gringa? Ya, ya, a ver, me da miedo. Uy, pero esa gringa me da miedo. Ya. Ya tengo los dientes tirudos, ¿sabes? Ah, soy Mac. Uy, pero, pero, pero. Lo tienes que participar. Parece que era en carrolé, GTA. Pero gringa, gringa, gringa. ¿Tienes brackets? A ver, sonríeme. ¿Tienes grap... ¿Grapets o grap... ¿Grapets? No, 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 no. Yo no tengo esa huevada. Yo nació con los... ¿Qué, esto se permite streamear? Vaya, vay, 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 vay. ¡Ay, qué! No, digo, red tour. Esto va en cuatro clases. ¡Gente! ¡Oh, sí! ¿Cómo se siente? Me absorbí su cerebro por su gami, ¿crees? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¡Ah, mía, 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 mía! ¡Pucha! Te doy un 9.5 de 10. A ver, tu amiga. A ver, tu amiga, a ver, tu amiga. Ya tú, tu señorita. Mándame, 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 mándame. ¡A pura, mía, mía! ¡A pura, apura, 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 por favor, porque... Pero a nada, pero no le diga a nadie. A nadie, a tu novio. Esto va a ser un secreto, ¿sí? ¿Que tiene novio? ¡Qué rico! A ver... No, no tiene, no tiene. ¡Qué rico! El hipocito Robínez que no se dejó 30 estrellitas. Hola, Guti, soy tu ángel guardián. Recuerda a la llanesita. No la cagues, corre, forex, corre. No, no, papi. Acá nadie está haciendo coche. A ver, pero... Pero que... ¿Eres tipo? A ver, dale, dale, dale. ¡Oh! ¡Oh, mía! Mire, yo le soy sincero. Yo no creo... ¡Uy, espera, espera, espera! ¡Uy, no puedo! Tampoco su cara, weón. ¿Qué es lo que haces? ¡Uy, pero lo estabas haciendo bien! ¡Lo estabas haciendo bien! ¡A su madre! ¡Escúpe, me escúpe, me escúpe! ¡Escúpe, me escúpe! ¡Al! ¡Ah! ¡Mi yogur, weón! ¿Qué es lo que haces? ¿No quieres que te haga la lluvia dorada? ¡Qué asqueroso, weón! Para decirlo en stream eso. Ya, agáchense, agáchense. Les voy a hacer la lluvia dorada. Les voy a hacer la lluvia dorada. ¡Red, por Dios! ¡A su madre! ¿Qué es esto, weón? ¡Qué asco! Abriendo la boca. ¡Qué rico! En mi poquito de miel ya dejó 30 estrellitas. Ya necesitas como ya sabes, esto de todas maneras que escribes por Insta para grabar igual que Martí con el diablo. ¡Ay, está bien! Le deberías comer piña. ¡Ay, la mierda! Estás malo a los rincónes. Sabe a mierda. ¡Ay, la mierda! ¿Qué asco, eso? ¡Qué asco! que piña que es saludable siempre me como mi piña para tomar más piña porque sabe todo agro, pero esta huevada pucha pero chicas de verdad que rico esta bien, a la firme esta bien como es? a ver batman te toca batman te toca batman ya batman te toca ya esta bien pero escúchame no le van a decir a la gente pero por favor que no se ha ganado en la tele ni nada ya si 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 de ley de ley por favor miren yo no creo realmente que lo hayan terminado por esto dios mio no creo realmente osea no pero debe ser un conjunto de cosas que hayan pasado ah si quien sabe eso no lo va a hacer nadie pero que es esto no, ya voy a acabar sueltame ya voy a acabar por favor déjame respirar ay que pasa déjame respirar por favor chulo conchas chulo conchas que es esto dios mio y ya ahora me toca con tu miedo vete para allá bisarrap vete para allá bifo vete para allá bifo a la mierd si 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 se quiere meter a la fiesta como pendejo ooooh 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 pide auxilio ay dios mio Este video va a salir muy bien Justo en el punto G De verdad Ese punto Nunca había sentido El punto G Ya me gustó Pero quiero que me den Las dos pedas A la firma La mierda Esta flaca es la cagada Escúchame Escúchame Ahora le toca A Victoria Que me dé por el foto Y tú Yo te doy la boca ¿Cómo te llamas? Te voy a poner el micrófono ¿Cómo te llamas? Como si siente Dr. Watman La gringa Dame, dame Victoria En el punto G ¿Te has cortado las uñas? Claro ¿Te has cortado las uñas? Dale, dale, dale Dale, dale Eso Así, así Indicáreme Es tu returbio Eso Dale, gringa Dale, dale Por la boca No, no, no No, no Con su cara ¿Qué es eso? Su cara Ayuda Ayuda Ayuda, ayuda Oxidio La diablo Ay, la diablo La diablo Ay, diablo La chata La chata La chata La diablo La diablo La chata No puedo Les digo Voy a ver clips Les voy a ser sincero Y voy a tomar mi yogurt Y me mandan esto Vamos a hacer cuchilladas Pero no falta Sí, ya está abierta Ya está abierta Sí, está rico Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Pero ¿sabes qué sería más rico? Un cuarteto Un cuarteto No, no, no Amigo, vamos, vamos Por favor, güey El chile Un cuarteto Un cuarteto Dani, Dani Mucha, pues Traigan una amiga, pues Y hacemos un cuarteto Porque sería más rico No, no No puedo tener amigas Yo Sí, claro Mujeres Claro, claro Me voy a Ya, ya, vaya, vaya Ya, ya No me cojan, por favor Les quiero piedad Puta, que esos chivoles Estar jalando el ganso A la firme Me da miedo Sí, están que se jalan la gampi Están que se jalan el ganso A la firme Gente, lo que me da ¿Qué es? Como curiosidad Oye, pero Victoria Ese, pucha Gringar es muy perra ¿Qué? Ese jean O sea, él rolea ¿Te gusta? Me gusta ese jean Está bien Uy, no ¡Hala! O sea, yo he visto En otros lugares O sea, es primera Que los españoles Obviamente son los reyes Del roleo Pero Cuidado con margen No sé, es raro Que sienta, que sienta Ah, está bien, está bien Derecha, izquierda Derecha, izquierda Está bien Ya, ya, basta ¿Qué quieres? Voto, tú voto Para irme Ya, ya, esperé Está bien Y tu amiga no quiere Tu novia no quiere participar No, no, no Ella no, carajo Entiende Ah, tú eres celosa Mi mujer Es mi mujer Eres celosa No puede estar con nadie Bien que estás con el fara, ¿no? Ya me encuentro También, pues, también, 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 también Uy, no ¿Con quién? No, no le cuentes Mira, yo te voy a decir algo ¿Qué? 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 Yo me follo a todos En esta ciudad Nadie, no hay nadie Que no haya pasado en mis manos Ah, su madre Que yo soy, yo soy el diablo Pues, papi Tengo que cachar con todos Está bien, está, está bien Porque No sé qué clase de videos son estos Soy un cerdo, no un puerco Qué rico Cara de cerdo Pero la firme Puta Con tu Soy un cerdo, no un puerco No, no, no Está embarazada, pues Si yo te la pregunto Que tú la has embarazado ¿Quién la embarazado? Claro No sé Mira, dice ella que yo Pero la verdad no sé No sé Dice Pero ella que chucha, pues Padre, no es el que engendra Sino el que fría ¿Sí o no? ¿Qué? Puta, ella está loca La firme Así me gusta Locas Locas me gustan Muy violita Pero voy a poner el chat aquí Por